Muy bien amigos, entonces vamos a empezar la sesión. Como les comentaba, el diseño del proyecto que vamos a realizar hoy día va a empezar primero por la línea base, en este caso del alcance, y para poder establecer la línea base de alcance, como nosotros tenemos que tener en cuenta, la línea base de alcance de un proyecto está definida por una herramienta que se conoce como la EDT. Como ustedes saben, EDT significa Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto. ¿Y dónde viene este concepto de la EDT? La EDT es un concepto que tiene lo que el PMI, el PMI, a través del PMB OK, estandarizó como una de las herramientas principales para poder, de alguna manera, contener todo el alcance de un proyecto. En la lámina ustedes pueden ver que un proyecto puede descomponerse en componentes. Esos componentes generalmente pueden ser productos de alto nivel, y luego esos productos a su vez se pueden dividir en otros productos, y de este modo se va desglosando, siguiendo la estructura de este organigrama, como si fuera, digamos, una estructura jerárquica, y arriba hacia abajo, hasta llegar al nivel más pequeño que se conoce como paquetes de trabajo. Entonces, este es el concepto, digamos, básico. La EDT del proyecto trata de definir, entonces, de entender lo que es el alcance del proyecto. Ahora, para poder entender mejor, cuando hablamos de alcance del proyecto y hablar de alcance del producto, aquí les voy a mostrar un poco los conceptos para que el término alcance podamos utilizarlo, digamos, podamos entendernos como un lenguaje común. El alcance del producto está relacionado a lo que vienen a ser las características, las funciones, digamos, que son propias de un producto, de un servicio, de un entregado. Cuando hablamos de producto o alcance del producto, estamos hablando de especificaciones técnicas. Por ejemplo, piensen un ratito en su celular. Podríamos hablar del alcance de un celular. Si tu celular, por ejemplo, es un iPhone o es un Samsung, tú claramente puedes definir el alcance de tu celular viendo las especificaciones técnicas. Es pantalla táctil, tiene un software que, de repente, tiene, digamos, ciertas propiedades, tiene una dimensión, un tamaño, una pantalla de ciertas características, una cámara web, etc. Entonces, todos los atributos, todas las especificaciones técnicas que definen a un celular, podríamos decir que corresponden al alcance del producto. En este caso, el alcance de lo que sería un celular. Ahora, como vamos a hablar de productos y proyectos, el término producto tiene que estar claramente entendido. Nosotros vamos a explicar a qué nos referimos. Cuando hablamos de productos, estamos hablando, en el caso de proyectos grandes, por ejemplo, proyectos de desarrollo, de infraestructura, de construcción. Los productos suelen ser obras de ingeniería de gran tamaño, por ejemplo, un hospital materno infantil, o puede ser una carretera, un puente, un paso a nivel, hasta un puente acuático, o puede ser también, de punto de vista educativo, una escuela, o está, digamos, en operación, en funcionamiento. Entonces, los productos pueden ser diferentes. No solamente productos, digamos, de infraestructura, sino productos de todo tipo, que sí cumplan con las condiciones que se requieren para que un producto, digamos, pueda ya ser llamado como tal. Ahora, para poder hablar bien, para poder entender mejor, cuando hablamos de productos, se utiliza un lenguaje que se le conoce como lenguaje entregable. Todos estos fundamentos son los que yo voy a utilizar dentro de unos minutos cuando empecemos a hacer el diseño en proyectos. El lenguaje entregable, ¿qué cosa es? Cuando yo hablo en español, el lenguaje entregable lo que trata de darme a mí es una idea de que, digamos, en la misma escritura, estoy hablando de un producto. Y cuando utilizamos lenguaje entregable, los verbos que se utilizan tienen, digamos, escritivo, por ejemplo, diseñado, desarrollado, adaptado, avanzado, etc. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren nombrar un producto que esté relacionado con una carretera, ustedes podrían decir que esa carretera ha sido diseñada, ha sido rehabilitada, ha sido construida. O sea, hay varios atributos que se le pueden dar a la carretera. O sea, el producto requiere, a la hora que uno lo redacta, de algunos atributos. Por ejemplo, un producto común que se da en proyectos grandes de infraestructura es carretera rehabilitada. Quiere decir que había antes una carretera, pero ahora la han rehabilitado. Y este producto tiene que ser vendible. Por eso que, por ejemplo, la unidad de medida de una carretera sería 24. Cuando hablamos de un edificio, bueno, un edificio que no existía, ahora hay un edificio, entonces estamos hablando de un edificio construido. Cuando hablamos de un sistema, podríamos hablar de un sistema diseñado, pero aquí en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver un sistema implementado. Entonces, fíjense ustedes cómo el lenguaje va cambiando, digamos, te va dando una idea de lo que viene a ser un producto y de su alcance. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando generalmente se diseña proyectos, en ese proyecto, muchas veces hay una confusión a la hora de redactar. Algunas personas escriben en el proyecto diseñar sistema, pero diseñar sistema, por ejemplo, así como está redactado, no es un producto. Diseñar sistema, ustedes pueden escucharlo, evidentemente es una actividad. Estamos hablando de diseñar sistema. Entonces, generalmente, cuando uno diseña proyectos en MS Project, uno de los principales problemas es que al no tener claro estos conceptos, los cronogramas, los diseños que se hacen de proyectos en MS Project pierden totalmente su calidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una persona cuando comienza a diseñar proyectos en MS Project? Primero tiene que colocar los productos, y los productos tienen que hacerse con lenguaje entregable. En ese sentido, ya no hablaríamos de escribir en el MS Project diseñar sistema, sino de un sistema diseñado. Sistema diseñado sería el producto. Entonces, ahora ustedes van a ver cómo yo voy a utilizar este lenguaje entregable con el ejercicio que ustedes van a tener esta semana como parte de la hora. Aquí hay otros ejemplos más de lo que podríamos decir de productos o entregables. Una característica de los productos es que tienen unidad de medida que son, digamos, específicos o concretos. Y todas estas características hacen que los productos puedan ser de alguna manera tangibles. Bueno, hay productos tangibles e intangibles. Acá lo importante es que el producto pueda ser de alguna manera smart, que cumpla condiciones de ser específico, medible, acotado en el tiempo, que tenga, digamos, un costo que todo se pueda asociar al producto de manera, digamos, concreta. Bien, con estos ejemplos, entonces, ahora podemos pasar a lo que vendría a ser el alcance del proyecto. Cuando ya hablamos de alcance del proyecto, el alcance del proyecto incluye el alcance de los productos y va más allá. Es ahí donde aparece el concepto de la EDT, de la estructura del desarrollo del trabajo, porque la EDT es una herramienta como uno de un anigrama que contiene todos los productos del proyecto. Y al contener todos los productos del proyecto, entonces, también va a contener el trabajo de la gestión del proyecto. Y eso es algo que ustedes van a poder ver, porque las EDTs tienden, digamos, a tener una importancia fundamental en el proyecto, ya que todo lo que forma parte de la EDT forma parte del proyecto. Y cuando se diseña un proyecto y uno se olvida de algún entregable de un producto y no está en la EDT, entonces ese entregable no forma parte del proyecto. Entonces, ahí hay unos principios que hay que tener en cuenta. Yo ahora no les puedo detallar mucho la parte teórica de esto, porque esto forma parte de otro entrenamiento, pero quería mencionárselo para que ustedes sepan los diferentes conceptos que están relacionados con la EDT. Ahí les estoy mostrando, por ejemplo, diferentes modelos de EDT que están propuestos por el PMI y el PMBOK. Esta es una imagen del PMBOK donde se puede ver más o menos cuáles son algunos ejemplos de lo que es la EDT y en todos ellos ustedes van a ver que siempre tenemos un producto final en la parte superior y ese producto final se va desglosando en productos de alto nivel y luego vamos bajando hacia los paquetes de trabajo. Entonces, cuando uno diseña la EDT en un proyecto, hay unos criterios de calidad que tiene que cumplir. Estos criterios de calidad se los tengo que decir porque si no, a la hora que ustedes diseñan el proyecto en ese proyecto, en realidad el proyecto no va a tener, digamos, el valor si se cumplen ciertos criterios. Y los criterios son los siguientes. En primer lugar, el alcance se tiene que definir para todo el proyecto. ¿Qué significa eso? Que a la hora que yo diseñe la EDT en el proyecto tienen que estar contenidos todos los productos que tiene el proyecto y no me debo olvidar de ningún proyecto. Ahora, cuando yo vea la EDT debería tener una idea clara de lo que se va a hacer en el proyecto. Por eso es una herramienta muy importante y es un criterio fundamental. Las personas que trabajan en proyectos saben lo que tienen que hacer cuando ellos revisan la EDT. Esta herramienta de EDT es fundamental para poder comunicarle a los interesados todo el alcance del proyecto. Generalmente los interesados más importantes son el patrocinador y los beneficiarios o el cliente. Entonces, el tener diseñada una EDT correctamente va a permitir a ustedes transmitir cuál es el mensaje, o sea, cuál es el alcance del proyecto a todos los interesados. La EDT contiene el 100% del trabajo, o sea, que si algún trabajo, alguna actividad no se puso en la EDT, una vez que la EDT es aprobada ya es actividad no forma parte del proyecto. Para que ustedes puedan incluir algo en la EDT tendría que pasar por un proceso de control de cambio con una serie de aprobaciones. Luego, debe contener todos los productos que serán desarrollados incluida la gestión del proyecto y esto de la gestión del proyecto es algo que yo ahora les voy a explicar cuando comencemos a diseñar el MC Project porque la gestión del proyecto a pesar de que no, digamos, se ve reflejada como un producto directo relacionado a los productos tan técnicos que uno desarrolla en los proyectos es, sin embargo, uno de los más importantes y eso lo van a ver cuando hagamos el MC. Contiene el paquete de trabajo que permite identificar con claridad las actividades que se van a desarrollar. Los elementos, todos los elementos de la EDT tienen que tener lenguaje entregable. Este es un criterio que se lo mencioné adquisito porque este es uno en los cuales la mayoría de las personas fallan. Si la EDT, si los elementos de la EDT no tienen lenguaje entregable, la EDT perdió su calidad. Los productos deben estar descompuestos de mayor a menor siguiendo un orden jerárquico. Como ustedes han visto la herramienta nos ayuda a hacer eso así que es muy difícil colocarse en ese sentido. Deben emplearse códigos para esquematizar y identificar cada elemento en la EDT. Eso, por ejemplo, ustedes no tienen que preocuparse porque el proyecto tiene comandos que le colocan en forma automática los códigos. Así que cuando ustedes hagan la EDT todos estos criterios se van a hacer en forma automática gracias al código. No excede los cinco niveles. Bueno, esto no es una norma, es un criterio. No deberíamos tener una EDT tan desglosada porque existe un principio que se conoce como la fragmentación del proyecto. La EDT, como su nombre lo indica, es un desglose del proyecto. Es como hacer un rompecabezas. Imagínense ustedes un rompecabezas. ¿Qué es más fácil armar? ¿Un rompecabezas de 10 piezas o un rompecabezas de 1.000 piezas? La figura es la misma. Evidentemente, mientras más piezas tiene un rompecabezas, más difícil va a ser de armar. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Sufieren los estándares internacionales que cuando uno diseña una EDT tiene que tener cuidado con los niveles de los cross. Esto del 5 es relativo, para algunos proyectos puede ser más de 5. De algunos proyectos pueden ser solamente dos niveles. Entonces, esto por favor lo comentaba como un criterio a tomar en cuenta para diseñar el EDT. debe proporcionar el detalle suficiente como para comunicar correctamente todo el trabajo que será requerido. Los niveles de desglose permiten una adecuación y un control. Esto es un criterio, si acaso no voy a pensar que lo he inventado yo, estos criterios son criterios de calidad que están establecidos en el estándar internacional para el diseño de cronogramas que tiene el PMI. Se llama el plan estándar por schedule que tiene el PMI. Es un estándar aparte donde están todos estos criterios porque lo que se busca es que los cronogramas cumplan ciertos criterios de calidad. Entonces, la EDT, aunque les parezca mentira, es el primer paso para diseñar un cronograma. Entonces, aquí por ejemplo estos criterios también nos dicen que nos permiten, la EDT debe permitirnos a nosotros hacer un seguimiento y control adecuado al proyecto. Por esa razón, muchas personas cuando diseñan su proyecto, si ellos no toman en cuenta estos criterios, al final, no deciden la herramienta. Entonces, ese es uno de los principales problemas. La EDT permite asignar responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que las personas que diseñan una EDT correctamente van a poder asignar a un responsable para cada elemento de la EDT. Bien, entonces yo creo que con eso ustedes teniendo en cuenta ya los criterios que vamos a utilizar, todos estos criterios se los se mencionó rápidamente para poder hacerlo en ese proyecto. Ahora, estos criterios no dependen de la herramienta. Lo que yo les he explicado se puede hacer en MS Project, se puede hacer en Primavera Project, en Open Project, en MinGin, en el software que ustedes deseen. Diseñar proyectos viene a ser prácticamente el arte o podríamos decir la técnica de poder plasmar estas herramientas en un software de proyectos. Y no importa el software mientras ustedes sepan cuál es el que es la EDT y cuáles son los materiales. Vamos a ver entonces, antes de pasar, no sé, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o alguien quisiera hacerle alguna pregunta sobre lo que hemos visto. ¿Tenían ya un conocimiento acerca de la EDT? Por favor, con confianza, hagan sus preguntas, no se pongan tímidos. Lo importante es que si hay alguna duda ustedes me hagan las consultas para poder luego entrar al eje. Muy bien, si por A o B tienen alguna duda también acuérdense que pueden utilizar el chat y también me pueden escribir para que yo pueda atender cualquier duda que tengan por respecto a esta pregunta. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a entrar al project, vamos a hacer un project y lo que les voy a pedir, si ustedes pueden hacerlo me siguen, si no, simplemente vean todo el trabajo que voy a hacer ahorita. Yo lo que voy a hacer es abrir un project que tengo aquí en mi computadora. Yo tengo una versión del project 2013, pero lo que yo voy a hacer aquí lo pueden hacer en el project 2010, 2016, no interesa la versión del project. Los conceptos son los mismos. Entonces, lo que sí les voy a enseñar es los comandos, cómo utilizar los comandos para poder hacer una EDT. Entonces, cuando uno va a diseñar la EDT de un proyecto, tiene que aplicar esos criterios de calidad que yo se los he mencionado, yo lo voy a hacer ahora con el ejemplo. Y ustedes lo van a hacer con un ejercicio. Entonces, para poder hacer el ejercicio, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a partir mi pantalla en dos, voy a colocar en un lado el project, en el otro lado el ejercicio que ustedes tienen en el aula. Como ustedes saben, en el aula se les ha colocado este ejercicio y el ejercicio número uno. Es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes esta semana es desarrollar la EDT de este proyecto. Yo voy a revisionarles rápidamente el proyecto. El proyecto aquí está hablando de una empresa de turismo acá en Perú, se llama Cásen. Esa empresa existe, es real, nosotros lo hemos tomado de una empresa que trabajó con nosotros y que hizo un proyecto. El proyecto que está aquí es un proyecto real, se hizo con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la empresa y el objetivo era que esta empresa, al ser una empresa de turismo, encontró, digamos, como un proyecto interesante poder construir un drone. No sé si ustedes estarán al tanto de los drones, ahora los drones están bastante conocidos. El objetivo era construir un drone que pudiera, digamos, tomar fotografías y hacer filmaciones en las ruinas que nosotros tenemos aquí en el Cusco, en la provincia de Cusco, ustedes ya conocerán, habrán escuchado hablar de Machu Picchu. Entonces, la empresa se propuso como idea, dijo, ¿qué tal si agarramos y construimos un drone que pueda tomar imágenes a los turistas en las ruinas? Todo el mundo sabe que les gusta tomarse fotos y ahí pueden lograrse unas vistas increíbles. Entonces, ellos diseñaron el proyecto y este ejercicio parte de ese ejemplo de ese proyecto real que ellos diseñaron y para poder hacerlo el ejercicio te propone lo siguiente, para poder hacer un proyecto de esta naturaleza te pone aquí como dato los ingenieros, desde que es un ingeniero, por ejemplo, acá hemos puesto unas tarifas, claro, acá son referenciales, los recursos que tú requerirías para poder diseñar un proyecto de esta naturaleza, tener un analista, un gerente, un asistente. Vimos aquí cuatro recursos y las capacidades y los diferentes, digamos, las diferentes tasas están. Ahora, para este proyecto la información que te dan es la que ustedes pueden ver aquí en la pantalla y qué es lo que te piden como primera parte del ejercicio es que tú puedas construir la ETE de este proyecto. Entonces, nos han dado la información del proyecto y prácticamente si ustedes ven en la lámina nos están dando, ya no tendríamos que pensar, prácticamente lo que lo único tenemos que hacer es cómo pasar esto que ya vemos en la pantalla al proyecto porque la gente que ha diseñado el proyecto ya nos ha dicho cuáles son los productos principales, nos están diciendo ahí si ustedes lo pueden ver, si ustedes se dan cuenta el producto principal ahí es el proyecto de los Machu Picchu puede estar moviendo su trabajo. Aquí podríamos ver que es el drone Machu Picchu puesto en operación y luego vienen los diferentes productos que vendrían a ser los productos de alto nivel. Entonces, ahora lo que vamos a hacer el ejercicio en qué consiste en que ustedes construyan la ETE de este proyecto y cómo lo van a hacer lo van a hacer de la siguiente manera vamos a ir al proyecto yo me voy a colocar en el proyecto el proyecto tiene ustedes pueden ver el Intermagic Project tiene dos componentes principales las columnas que ustedes pueden ver en el lado izquierdo se comportan como si fuera el Excel esos campos son muy parecidos al Excel entonces todo lo que está a la izquierda de su pantalla corresponde a las columnas que tiene el Project generalmente el comportamiento de esas columnas es como las de un Excel avanzado pero tienen los mismos principios del Excel y en el lado derecho ustedes van a ver de la pantalla del Project van a encontrar la parte gráfica donde se van ahí digamos mostrando en forma simultánea se va a ir representando lo que nosotros vamos diseñando en los campos o en las columnas que tienen el Project está en cómo tú plasmas cómo plasmas la idea de proyecto en un proyecto eso es lo que entonces vamos a hacerlo y le voy a quisiera que ustedes vayan viendo el procedimiento que yo sigo porque el procedimiento que voy a utilizar es un procedimiento estándar que ustedes también pueden aplicar para hacer cualquier proyecto el primer paso que hay que dar el primer paso que hay que dar cuando uno va a diseñar un proyecto en ese proyecto les estoy dando una metodología por si acaso pueden haber varias metodologías pero la que yo les vamos a transmitir nosotros es esta que hemos desarrollado en base a los estándares internacionales del PMI el primer paso sería el siguiente miren agarren el archivo váyanse a menú archivo y pónganle nombre al proyecto de la siguiente manera pongan guardar como y en donde dice guardar como pónganlo ustedes en la carpeta que ustedes consideren y lo voy a poner en mi escritorio y lo que tienen que poner es el nombre del proyecto en este caso el proyecto es proyecto drone machu picchu puesto en operación entonces yo le voy a poner ese nombre proyecto drone machu picchu puesto en operación y voy a poner el año 2018 estamos allá 2018 para no confundir con otros proyectos que yo tengo ahí está ¿vieron? el primer paso ha sido darle nombre al archivo y darle nombre al archivo ustedes ya lo saben hacer como lo hacen con un Excel con un Word muy bien una vez que ustedes han hecho eso el siguiente paso el siguiente paso es configurar el project vamos a hacer una pequeña configuración para que el project funcione a nuestra medida recuerden que es un software y como todo software va a ser el caso a lo que tú le digas entonces vamos a configurar el project para que el project haga lo que nosotros queremos crear y por lo tanto lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente se van a ir nuevamente al menú archivo y en el menú archivo ustedes se van a ir al menú opciones cuando vayan al menú opciones van a encontrar aquí las opciones del project miren que las opciones del project tanto del 2016 como del 2013 y 2010 no tienen gran diferencia no hay gran diferencia de estas versiones el 2016 es un poquito más avanzado que el 2013 y el 2013 introdujo algunas características al 2010 pero no hay gran diferencia donde sí hay diferencias entre el proyecto 2007 y los proyectos anteriores esos eran terribles esos proyectos pero este sí el proyecto de 2013 que estoy manejando acá vamos a revisar cada uno de los de los menús que tiene opciones de proyectos por ejemplo el menú que dice está general acá si ustedes revisan cada uno de estos elementos básicamente es para que ustedes puedan configurar la interfaz del proyecto aquí por ejemplo pueden ver la vista predeterminada es GAN con escala de tiempo pero miren todas las vistas predeterminadas que podría tener el proyecto entonces ¿qué significa eso? que cuando tú empieces a usar tu proyecto como está con GAN con escala de tiempo esa es la imagen que te va a mostrar siempre cuando empieces tú a diseñar un proyecto pero el proyecto podría hacerse con diferentes tipos de imagen entonces esa no la toquen déjenla igual no modifiquen esa vista predeterminada porque esa es la que se utiliza el formato de fecha tampoco aunque miren todos los formatos de fecha que tienen ustedes podrían cambiarlo pero déjenlo con el estándar y luego acá dice mostrar la pantalla de inicio cuando se inicie esta aplicación bueno déjenlo con clic para que se muestre la pantalla de inicio y no habría que hacer gran cambio entonces en el general no hay que hacer cambio pasamos al siguiente mostrar bien en el siguiente menú mostrar aquí sí ustedes saben muy bien que nosotros utilizamos el calendario gregoriano pero hay diferentes tipos de calendarios hay calendario giri calendario budista bueno olvídense de eso no se ponga aquí calendario gregoriano eso no lo cambiamos luego la moneda por ejemplo mi project el project que yo tengo por default está digamos programado para que la moneda que yo utilizo es el sol el sol en project se escribe como pen pero en este caso el ejercicio nos está diciendo que tenemos que trabajar en dólares estamos y como está en dólares vamos a cambiar la moneda porque el project tiene que estar con la moneda con la cual vamos a programar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? en vez de utilizar el pen que está aquí ustedes ahora le dan click y busquen el dólar el dólar el project es simplemente el USD exacto una vez que ustedes ubican el USD ahora el project va a trabajar con el dólar déjenos siempre que sea dos dígitos como decimales tampoco conviene más porque si no ya se llena de números los cálculos y luego acá van a encontrar que dice mostrar indicadores botones yo les recomiendo que dejen marcado todo y abajo incluso dice mostrar barra de entrada también marquen la barra de entrada algunos projects no tienen la barra de entrada pero yo no voy a decir ¿saben cuál es la barra de entrada? la barra de entrada es la siguiente fíjense aquí en mi project que tengo abierto no sé si ven acá donde estoy colocando el cursor ahí está esto se le conoce como la barra de entrada esta barra de entrada es importante y es importante porque si ustedes están acostumbrados a usar el Excel se han dado cuenta que cuando ustedes escribían en una celda a veces a veces se les hacía complicado escribir la celda y se iban a la barra de entrada entonces es bueno tener la barra de entrada para que sí para que se les facilite el uso del proyecto espero que no esté yendo muy rápido por favor si tienen alguna pregunta o alguna duda me avisen con confianza pasamos ahora al menú programación en el menú programación vean a ustedes todas las condiciones todo lo que nos pone el project ustedes saben muy bien que la semana comienza la semana comienza ¿qué día? ¿la semana laboral? muy bien entonces hay que colocar lunes si su project en el mío estaba domingo pero acá no el proyecto va a empezar lunes Edi si te escucho cuando configuras ese tipo de moneda o la denominación de moneda si y ya para este proyecto vamos a utilizar dólares si yo tengo otro proyecto que ha sido grabado o que lo he trabajado en soles por ejemplo si yo cuando abra el project en el project ese 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 trabajo va a cambiarse la moneda no o estamos configurando para ese proyecto en específico exacto esta configuración es para este proyecto para este proyecto no para todo tu proyecto ok gracias muy bien gracias por preguntar muy bien entonces la semana comienza lunes el año fiscal comienza en enero la hora de comienzo predeterminada ¿a qué hora comenzará a trabajar la gente en el proyecto? usted que opina nueve de la mañana ocho y media ¿qué hora le pone? ¿está bien nueve? bueno lo bajamos en nueve hora de fin predeterminada siete de la noche ¿será siete de la noche? dos uno seis es antes ¿sí o no? pongamos seis a ver bueno de nueve a seis y ocho horas por día eso sí generalmente se debe programar ocho horas por día que eso es lo que es una norma estándar salvo que ustedes quieran trabajar más horas por día en su proyecto eso depende de ustedes o si acaso el número de horas de trabajo por día depende del proyecto si la gente del proyecto considera que debe trabajar doce horas doce horas se coloca el pico o sea nosotros definimos la cantidad de horas de trabajo que vamos a dedicar por día y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta yo ahorita estoy haciendo una programación bastante estándar pero todo depende del proyecto que ustedes tienen estamos ocho horas por día a cinco días desde la semana pues trabajando lunes a viernes cuarenta horas por lo tanto días por mes el proyecto generalmente pone veinte puede poner veintidós generalmente son veintidós días por semana por mes todo el trabajo ponemos ese valor ya configurada esta primera parte ahora luego dice el proyecto en programación mostrar mensajes de programación permitan que el proyecto les den los mensajes usar unidad de designación como porcentaje póngalo en porcentaje porque el porcentaje es más fácil de entenderlo que a veces en decimales luego van a encontrar que la oración se muestra en días en trabajo en horas el tipo de tarea para unidades fijas déjenlo así cuando ustedes ya estén luego usando el proyecto pueden cambiar esto a voluntad pero para empezar hay que dejarlo con esos con esos parámetros luego dice las tareas aquí van a ver que yo tengo marcadas algunas y algunas no ustedes traten de que su proyecto esté igual que el mío para que puedan tener los mismos resultados por ejemplo las tareas nuevas están condicionadas por esfuerzo eso no lo marquen porque a veces complica cuando uno recibe empieza a diseñar un proyecto ese comando no ayuda sino que a uno de alguna manera se lo dificulta entonces déjenos sin marcar que se vinculan automáticamente las tareas insertadas tampoco que no se vinculen automáticamente o sea es mejor cuando uno está empezando a aprender a usar un proyecto que lo haga todo manualmente el proyecto no haga las cosas de forma automática dividir tareas sin curso hay que permitirlo actualizar tareas programadas para editar el ínculo eso se permite y así marquen las que están y las que no tengo marcadas no la marquen acá dice en el pasado siguiente que nos dice opciones de alerta mostrar acertes y programación eso sí que esté ok y luego dice mostrar sugerencias márquenlo también para que les muestre sugerencias el proyecto les va a dar sugerencias y eso también les va a ayudar a ustedes a aprender mejor los temas vamos llegando a la parte de acá al final dice cálculo el cálculo se divide el proyecto en dos o es activado o es desactivado si alguna vez su proyecto se vuelve loco no les hace caso no se asusten lo que sucede es que se ha desactivado este comando de alguna manera ustedes lo han desactivado tienen que venir al menú opciones y en el opciones busquen programación y luego vayanse al cálculo y tienen que simplemente verificar que está activado ahí el proyecto nuevamente comienza a funcionar pero si la desactivan el proyecto ya no les hace caso muchas personas cuando están trabajando en el proyecto les pasa eso y ya se asustaron ya no quieren seguir por favor al proyecto no hay que tenerle miedo ni siquiera respetarlo hay que explorarlo finalmente aquí van a haber opciones de cálculo para este proyecto dice actualizar el estado de la tarea el estado del recurso también eso que esté marcado los proyectos insertados se calculan como tarea resumen correcto y luego dice abajo los proyectos siempre calculan los costos reales ya ese comando por favor desactivenlo el proyecto no hay que permitir que el proyecto calcule el costo real por una razón sencilla el costo real no obedece ninguna fórmula no necesariamente lo que tú has planificado gastar es lo que tú vas a gastar ¿por qué? porque en la vida real cuando uno programa las cosas uno lo hace con una estimación de costos que generalmente tienen márgenes de error los márgenes de error pueden superar ampliamente lo que tú habías previsto entonces una tarea que tú pensaste que iba a costar 100 puede salir costando 120 o puede costar 90 en proyect si tú dices que el proyecto al curio de costos reales el proyecto va a asumir que gastaste lo que planificaste y no es verdad entonces yo recomiendo no usar el proyecto para cálculo de costos real el costo real ustedes deben asignarlo en forma manual luego dice acumulación de costos predeterminados prorrateo muy bien déjenlo en prorrateo después le voy a explicar miren prorrateo comienzo y fin les voy a explicar en qué consiste eso después pero por el momento dejen ese comando en prorrateo bien esas son las tres principales que hemos visto ahora nos vamos a ir al menú que dice de frente nos vamos al menú avanzado vayan al menú avanzado en el menú avanzado verifiquen que su proyecto esté igual que el mío verifiquen que tengan marcados los mismos comandos y aquí no vamos a cambiar nada solamente vamos a agregar algo que en el proyecto que hace un rato yo acabo de grabar no lo tenía y esto es lo que quiero yo que vean cómo estas opciones hacen efecto inmediatamente en el proyecto miren acá hay un comando en la parte en la parte donde dice mostrar opciones para este proyecto proyecto Dramatio Fiction dice mostrar tareas de resumen del proyecto ese sí ese comando cuando uno diseña un proyecto uno debe hacerlo de manera profesional y hacerlo de manera profesional es utilizar este comando entonces den clic a este comando y cuando ustedes le den clic a este comando mostrar tarea de resumen del proyecto en su proyecto cuando yo ponga aceptar cuando yo ponga aceptar aquí abajo se van a dar cuenta que aquí en la pantalla del proyecto en la primera fila va a aparecer el nombre del proyecto eso es lo que va a suceder cuando yo ponga clic aquí en aceptar bien vamos a la parte de acá final el proyecto miren el proyecto generalmente te va a calcular una ruta crítica si ustedes ya saben el concepto de ruta crítica la ruta crítica es la secuencia de actividades que tiene la duración más larga en el proyecto entonces ¿qué sucede? que uno tiene que saber la ruta crítica del proyecto un project manager no tiene ruta crítica está perdido la ruta crítica es el corazón de la gestión del proyecto porque sobre la ruta crítica uno tiene que generar pero ¿qué sucede a veces con proyectos muy grandes o complejos? lo que sucede es que a veces hay varias rutas no necesariamente todas aparecen críticas pero prácticamente son críticas porque la diferencia entre esas rutas y la ruta crítica es una semana tres días dos días entonces ¿qué es lo que se hace? los project managers avanzados lo que hacen es que se van aquí en la parte de aquí abajo donde dice las tareas son críticas y el margen de demora es menor o igual que y aquí lo modifican si tú le pones ahí diez días ¿qué significa? significa que todas las rutas que tengan una ruta que va entre cero y diez días van a ser consideradas como y eso es interesante en el proyecto porque cuando tú aplicas ese valor y aparecen varias rutas en color rojo en el proyecto entonces ¿cuáles son todas esas secuencias de actividades donde tienes que concentrar tu monitoreo y control del proyecto? eso es lo que quería dar como un clic porque esto lo hacen los managers avanzados para que el proyecto no los vaya a golpear porque si uno pierde la ruta crítica ahí sí el proyecto entra en el proyecto entonces vamos ahora a dar el clic aceptar ¿estamos? le damos clic aceptar bien ¿se dieron cuenta de lo que pasó? ¿alguien me puede decir qué pasó? ¿pasó algo en mi proyecto? se colocó el nombre del proyecto muy bien se colocó el nombre del proyecto ¿eso qué significa? eso no lo escribí yo el proyecto lo ha colocado en forma automática porque eso eso que se acaba de colocar fíjense aquí que el proyecto le ha puesto automáticamente el número cero ¿número cero qué significa? que eso es la tarea resumen del proyecto ahora el proyecto le llama tarea resumen del proyecto en PMI los PMP le dicen producto final digamos del proyecto ¿no? ahí debería estar siempre el producto final la parte superior de la EDT lo que encabeza el proyecto es el Super ETAX en inglés ¿no? entonces acabamos de colocar nosotros la cabeza de la EDT digamos elementos más altos de la tía de importancia bien una vez que hemos hecho esto lo más difícil ya lo hicimos eso era lo más difícil del proyecto ahora lo que viene ya no tiene que ver mucho con los comandos más que todo es simplemente criterio y les voy a enseñar algunas pequeñas cositas que ustedes tienen que practicar para que lo hagan luego con su propio proyecto porque el objetivo de este entrenamiento es que ustedes puedan diseñar proyectos haciendo uso de los estándares internacionales para diseñar proyectos entonces el diseño de proyectos no está relacionado a que tú seas un tigre en usar el proyecto sino el diseño de proyectos está relacionado a que tú seas un tigre en usar los criterios de calidad de la gerencia de proyectos aplicada en el proyecto entonces miren ahora que ya tengo aquí el elemento principal voy a hacer lo siguiente ahora voy a colocar según el ejercicio miren lo que me dice el ejercicio el ejercicio lo que me está indicando es que yo miren proyecto no machu picchu puesto en operación acá lo tengo tengo que tener cuatro productos de alto nivel voy a colocar los cuatro productos de alto nivel entonces ahora ¿qué hago? me voy a colocar debajo del producto grande y voy a escribir el primer producto de alto nivel y ese primer producto de alto nivel lo escribo muy fácil este drone machu picchu diseñado algo sencillo que ustedes también pueden hacer si me están siguiendo y lo están haciendo ustedes mucho mejor ahora ¿qué más tengo que hacer? lo primero que hay que colocar amigos es los productos grandes de alto nivel aquí en la en el eso eso era lo que quería escuchar drone machu picchu construido 20% luego ¿qué sigue? ¿qué sigue? muy bien drone machu picchu equipado y probado finalmente y sigue muy bien el proyecto implementado fíjense que los cuatro elementos que acabo de poner están con lenguaje entregable voy a agrandar el tamaño de las letras que tengo acá para que sea más fácil para ustedes verlos porque yo sé que por la pantalla de repente lo están viendo muchísimo un tamaño de 6 para que sea fácil que ustedes lo vean ahora sí no sé si lo ven mejor en la pantalla lo que no voy a colocar ahí están los cuatro grandes productos del proyecto los cuatro grandes productos del proyecto ahora tengo que pasar la EDT en la construcción de la EDT sin tener la lógica la lógica es que estamos yendo de mayor a menor o sea del grande al pequeño entonces el siguiente paso que debo dar ahora es colocar los productos que están dentro de cada producto grande entonces ahora me voy a colocar debajo de miren acá está draw Machu Picchu diseñado me voy a colocar debajo de draw Machu Picchu diseñado y voy a insertar dos líneas ¿cómo inserto las líneas? ustedes ya saben hacer lo hacen como en Excel se colocan aquí a la izquierda en la fila y derecho y voy a insertar tarea y como voy a insertar dos líneas vuelvo a poner insertar tarea inserté dos pero también lo pueden hacer usando su teclado que para mí es más fácil yo uso mi teclado acá dice la tecla insert es más fácil todavía entonces así puedo insertar varias tareas como yo quiera pero solamente necesito dos entonces voy a borrar las que no me por lo tanto voy a eliminar utilizando la misma técnica del Excel dice acá eliminar tarea las marco y las elimino entonces miren ahí no hay nada de ciencia esto es un Excel así que lo único que he hecho es insertar filas para poder colocar los dos productos que tengo en el ejercicio entonces el primero dice sistema de funcionamiento lo tienen o no lo acabo de escribir debajo y el otro producto ¿cuál es? ¿cuál es el otro producto? muy bien repítanlo para que ustedes para que se les vaya quedando y puedan seguir la secuencia estructura del no diseñado o sea yo estoy también de tamaño para que ustedes puedan verlo acabo de colocar los dos pero también ahora que ya coloqué los dos productos para que puedas construir la EDT tienen que utilizar el comando que ustedes van a ver en mi pantalla yo estoy en el menú tarea en mi pantalla menú tarea en el menú tarea ustedes van a fijarse que aquí tengo dos flechas unas flechas verdes aquí en mi pantalla donde estoy con el cursor a estas flechas se les conoce como sangrías o también todo como sirve para subordinados para convertir en una digamos subtarea o subproducto entonces miren lo que voy a hacer voy a marcar los dos productos que coloqué los marco en Excel haciendo clic aquí en las filas luego me voy a la flecha verde y los subordino dándoles clic a la derecha a la flecha verde ¿vieron lo que pasó? se subordinó y al subordinarse aparece aquí un pequeño triángulo fíjense que si lo ven acá al costadito que me permite a mí plegar y desplegar plegar y desplegar quiere decir que es subordinado correctamente vamos a hacer lo mismo ahora con el dron machu picchu construido me coloco debajo del dron machu picchu construido y le voy a insertar dos líneas con la tecla insert y ahora voy a colocar los productos que dicen ahí ¿cuáles son los productos que dicen? sistema de navegación al método desarrollado muy bien sistema de navegación es uno y el otro producto muy bien ya lo coloqué voy a darles mayor grita para que lo vean y luego lo voy a subordinar utilizando la flechita verde es sistema de navegación del dron desarrollado no diseñado disculpa ahí se me da gracias por estar atento de esa gracias gracias Cristian vamos ahora al dron machu picchu equipado y probado me coloco debajo del dron machu picchu equipado y probado y voy a insertar ¿cuántas líneas tengo que insertar? tres muy bien tres líneas uno dos tres estamos insertando tres líneas muy bien y ahora que inserté estas tres líneas voy a colocar los productos acá dice cámaras de video instaladas sensores especiales especiales de navegación instalados pruebas integrales realizadas ya coloqué ya coloqué los tres productos voy a abaranzar el tamaño para que los vean bien ustedes y ahora me voy con la flechita de acá y lo subo bien ¿hasta ahí estamos? bacán ¿está claro está ahí todo? sí muy bien entonces ahora ahora lo único que nos falta es colocar los entregables o los productos que forman parte de la gestión del proyecto entonces ahora voy a escribir ahí dice plan de gestión del proyecto aprobado como un entregable después habla ahí de un plan de gestión del proyecto ejecutado habla de seguimiento y control control semanal realizado y un proyecto cerrado ¿estamos? ya puse los dos los cuatro entregables y ahora los voy a subordinar y ahí están ahí están miren que he construido lo mismo que está aquí en el ejercicio lo mismo he construido en el proyecto he usado muy pocos comandos solamente he utilizado la flechita verde y nada más ahora por ejemplo a veces algunas personas le pasa esto dicen mira se me ha ido se me ha desconfigurado por ejemplo miren voy a hacer una a propósito voy a dar esto para la izquierda a veces tú sin darte cuenta uno que está abajo le das a la izquierda entonces uy ya se me malogró todo ahora cómo lo resuelve miren es bien simple porque por ejemplo lo quieren resolver ustedes dicen ahora le doy clic a la derecha para regresar a su sitio da clic a la derecha y se complica o sea se sigue igual o sea no se lo hace el problema es que la técnica no es hacerlo de esa manera si ya se había ido para la izquierda saben cuál es la técnica cuando le pasan estas cosas lo que tiene que hacer es esto para que esto se corrija ustedes se van a los subordinados lo marcan y a eso le dan clic a la izquierda o sea lo llevan al topo a la izquierda y después nuevamente a todo el grupo lo mueven juntos los tres a la derecha y ya está todo nuevamente en su posición normal entonces esa es la forma de corregir digamos cuando uno comete un error a la hora de su subordinado para mantener siempre la jerarquía bien no sé si hasta ahí todo está claro bien ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de cosmética a este project está un poquito digamos este muy Erick si pregunta te escucho drone machuficio equipado y probado gestión del proyecto implementado tienen el mismo número hay alguna razón para que tengan el mismo número ah no ahí en el ejercicio ha habido un error debe ser número diferente tiene que ser 4 y todo lo que está ahí tiene que estar con 4 este está mal este ejercicio y lo comprobamos aquí porque ahora gracias a tu observación mira queremos colocarle el número de la edad de acá ¿te parece? lo vamos a colocar entonces miren vamos al menú formato estamos del menú tarea que hemos sentado nos vamos al menú formato y en el menú formato vayan ustedes a donde dicen número de esquema y le dan click miren que pasó cuando le di click en el número de esquema ¿lo vieron? ajá y le da automáticamente los números o sea eso es lo que yo quería de comentarles por ejemplo acá está mal pero el project no se equivoca entonces el project está correcto la numeración debe ser así y fíjense que al de arriba no le ha puesto un número de proyección porque el de arriba es la tarea resumen es digamos la parte de arriba superior del proyecto de producto final entonces miren miren como se ha se ha podido colocar los códigos de la edt repito tiene que irse en un formato y en un formato busca número de esquema esa es una forma esa es una forma hay otra forma lo voy a sacar esto lo saco esto le quito esto y vuelvo a la normalidad hay otra forma de hacer que aparezca el número de los números pero ya no se colocan así hay otra forma de hacerlo y miren voy a hacerlo de la siguiente manera le colocan aquí donde dice modo de tarea marcan la columna como la acabo de hacer yo repito marcan la columna le coloquen en el cursor acá arriba marquen la columna luego le coloquen clic derecho pongan ahí insertar columna y acá en insertar columna busquen edt busquen la edt edt vieron y a la hora que puse t apareció la columna edt la ven cuando la columna edt voy a aumentar el tamaño para que se vean los mismos estamos entonces esta es otra forma por ejemplo insertar el código de edt o sea el código de edt se puede insertar colocando una columna como la acabo de hacer yo insertar columna buscas la columna y buscas el nombre edt como lo encontré aquí edt y le da clic y te aparece el edt lo pueden ver acá o la otra forma es que en el menú formato se van al menú formato y en el menú formato se van a donde dice el número de esquema y le dan clic y aparece también el código de edt tienen dos formas entonces decodificar la edt ¿está claro? bien voy a ocultar entonces la columna edt voy a ocultar la columna y lo voy a dejar con el número de esquema nada bien voy a hacer algunos trabajos de cosmética por ejemplo me pongo mi tarea y al broma chupicho voy a poner un colorcito con este color aquí para que se pueda observar el producto final luego los que están en el otro nivel a estos grandes miren lo voy a replegar replegamos los cuatro y le voy a dar un mismo color les parece un color así que ustedes puedan apreciarlo ese color y ahora cuando yo le despliegue es más fácil identificar los productos ¿estamos? esta es una forma de dar un poco un formato más o menos que sea digamos agradable a la vista nos ayuda y identificar rápidamente los elementos entonces en project lo que hay que hacer para construir este es lo que ustedes han visto que he hecho no hay nada complicado pero este es el primer paso que hay que hacer finalmente para terminar la sesión les comento que el project tiene digamos el atributo de poder vincularse con unos programas no sé si ustedes escuchan hablar del el 3Chart y el WBS Chart Pro son unos programas de Critical Tools muy buenos que se anillan en el project son herramientas miren voy a buscar aquí en mi computadora le pongo acá mi hagan así una Critical Tools y acá viene Critical Tools y Critical Tools es una página donde le aparece el WBS Scatle Pro WBS Scatle Pro es un digamos un programa que se anilla en el project entonces miren tienen una versión de prueba ustedes pueden descargar la versión de prueba dice Try It Now lo descargan le dan click y automáticamente el project en este programita Scatle Pro se va a anidar en su project como en el mismo se va a anidar acá se va a anidar aquí en la parte superior de mi project si ustedes pueden ver aquí acá hay una pequeña un pequeño granigrama ¿lo ven? una vez que ustedes instalen ese programa se va a instalar en su project y al instalarse y lo hace gratis dura un mes la licencia gratis lo único que tienen que hacer para poder ver la EDT con formato de EDT es darle click nada más a este a este programa y ahí está ahí aparece la EDT tiene varias formas de presentarse pero ojo aquí me está mostrando solamente los cuatro componentes no me está mostrando la cabeza ustedes dirán ¿por qué? porque también en este programa de WS Char Pro acá también hay un comando que dice Project Summary Tax entonces de Project Summary Tax le doy click y ahora sí aparece le doy click a Project Summary Tax y entonces sí aparece ¿lo vieron o no? y acá tienen ustedes la EDT ahora la EDT tiene varios formatos este programa te permite verla de varias formas básico es este este es el básico donde la EDT se puede ver de esta manera pero también tiene otras formas que son interesantes para que uno pueda ver la EDT pero este me gusta mucho porque este te permite ver la EDT y te permite hacer seguimiento de costos y tiempo entonces aquí por ejemplo la EDT tiene un formato bastante interesante para hacer seguimiento y control entonces en realidad la EDT está muy buena y te permite mostrar la EDT de diferentes formas y no tienes que hacer nada todo ya es automático por lo tanto acá lo importante y se lo vuelvo a repetir lo importante las herramientas van a reproducir lo que uno ha colocado lo importante es lo que tú estás colocando en el Project este Project es un pienso en blanco yo siempre he dicho el Project o el Word o lo que sea ningún programa de esos va a reemplazar a la persona que los utiliza en pocas palabras aquí lo que importa es cómo tú programas las cosas en la realidad y esto que he hecho aquí lo pueden hacer en Open Project en Primavera Project en Engineering si ustedes conocen los criterios de calidad y saben los principios van a poder diseñar su proyecto siguiendo este en cualquier zona y eso era lo que quería explicarles y eso es lo que tienen que hacer esta semana como parte del ejercicio de entrenamiento y si ustedes pueden hacerlo para un ejercicio chiquito como este tranquilamente lo pueden hacer para cualquier tipo de proyectos no hay ninguna diferencia ¿estamos? no sé si tienen alguna pregunta amigos quedó todo claro Eddie si te escucho bueno no es una pregunta más como experiencia en proyectos es una herramienta para para evaluación para para seguimiento de proyectos ¿no? claro la EDT es una herramienta de planificación también para seguimiento y control la EDT como tú puedes ver por ejemplo yo teniendo este EDT aquí yo puedo hacer el monitoreo del proyecto luego que ya lo he planificado lo pongo simplemente por ejemplo acá en este en este comando y puedo ver por ejemplo cuánto me va costando cada producto y cuántas horas de trabajo se han realizado lo puedo colocar de diferentes formas para poder hacer digamos acá por ejemplo miren en este formato EDT yo puedo hacer seguimiento de avance en trabajo en porcentajes entonces la EDT es una herramienta de planificación y de seguimiento y control y te va a permitir a ti saber qué producto está más avanzado y qué producto está más retrasado lo importante es que cuando tú tienes este mapa tú no te pierdes en el proyecto tú puedes digamos este dirigir todas tus fuerzas a los productos que tienen menor avance de 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 por ejemplo no viendo por ejemplo quiénes están en 0% o 10% no sé si con eso te aclaro Antony excelente gracias de nada Antony alguna pregunta más amiguitos muy bien entonces para la próxima semana yo les recomiendo que esta semana hagan este ejercicio ustedes tienen que hacerlo acuérdense que el aprendizaje la única forma de poder aprender algo es que uno mismo lo haga para que ustedes mismo encuentren digamos conocimientos que yo no los puedo desarrollar aquí pero lo importante es que ustedes a la hora que logren hacer aunque sea un ejercicio pequeño recuerden que ustedes ya se están capacitando para hacer algo mucho más grande hagan el ejercicio de esta semana hagan todo lo que les hemos pedido y la próxima semana vamos a hacer el cronograma del proyecto lo vamos a hacer ya sobre esta base entonces si la próxima semana les pido por favor que no vayan a perderse la sesión porque es la parte más importante como diseñamos el cronograma a partir de la ETE y luego le vamos incluso a incorporar costos para que ustedes vean que se puede ensamblar en MC Project se puede ensamblar alcance tiempo y costos como parte de la planificación y luego se puede hacer un buen seguimiento cuando tú has diseñado bien el proyecto ¿estamos amigos? muy bien entonces sin más que decir yo me despido para mí ha sido un gusto estar con ustedes y cualquier duda que tengan por favor no duden hacernos llegar sus comentarios sus preguntas ya tienen el whatsapp tienen los foros tienen la ola virtual yo estoy para servirles junto con todos los que creo que tienen una pregunta ahí Daniel ah si quien Daniel me parece ah si Daniel una consulta para modificar las fechas que sean continuas ah muy bien Daniel no te preocupes por las fechas en este ahora solamente me he encargado de hacer la ETE ahorita por ejemplo no he tocado las duraciones ni el comienzo en este todo esto que tú ves aquí en estas columnas que tú no ves están prácticamente sin tocar o sea esto todavía no lo hemos programado incluso Miguel yo lo puedo borrar todo está sin programar por esta primera parte del ejercicio lo único que que aprendan es la parte de la ETE la próxima semana vamos a programar todo vas a ver cómo van a salir las fechas de inicio vamos a colocar hitos vamos a hacer tareas periódicas vas a ver la ruta crítica y vas a ver la duración total del proyecto así que eso lo vamos a ver la próxima semana ¿alguna pregunta más? muy bien amigos entonces espero que no se pierda la próxima sesión esperamos y espero que este programa les sea de mucha utilidad hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos Stuart Pati, Juliana Daniel gracias Anthony Luis nos vemos nos vemos chicos chao 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 chau 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 chau